Este jueves a las 21 horas se realizará el desfile inaugural del carnaval en la zona de las canteras del Parque Rodó, escenario que parece haber llegado para quedarse en lugar de la avenida 18 de julio. En esta ocasión hay un aforo de 2.800 personas. Los participantes deberán permanecer sentados en sus lugares. Se realizará un desfile con esferas para homenajear a las figuras del carnaval que desaparecieron como Ariel Pinocho Sosa y Marta Gularte. Luego de que comience el acceso de todos los grupos desde lo que es el Teatro de Verano, desde esa zona, transcurre por este espacio que es un espacio menor al espacio 18 de julio, por lo tanto es un desfile con menos exigencia física, con más capacidad de trabajar siempre bajo buena luz. Van a ver que es un espectáculo especial de resignificación y revalorización de este lugar. Si esto sale bien va a ser un gran estímulo para poner sobre la mesa el momento de argumentar. También es muy importante estar siempre con tapa boca, pero eso no impide que las personas puedan ir y comprarse el refrigerio, el bocadito que quieran, porque también de eso va a haber acá. Es decir, este es en principio un espacio donde se van a brindar todos los servicios que habitualmente tiene el desfile y también la posibilidad de disfrutarlo. Gracias por ver el video.